¿Tienes conflictos en tu vida? ¿Te cuesta afrontar tus problemas? ¿Hay dificultades en tu relación de pareja y de familia? Un espacio dedicado a la salud mental y el bienestar integral No te pierdas Espíritu y Vida El programa en donde encontrarás ayuda para aprender a ser feliz Hola queridísimos amigos de Vox Day Televisión Te damos la bienvenida a nuestro primer programa de Espíritu y Vida Un espacio dedicado a la salud mental y el bienestar integral Te acompañaremos en estos 15 minutos el Dr. Gerardo José Rodríguez Médico psiquiatra y psicoterapeuta Y el filósofo especialista en psicología educativa El Dr. Emerson Amit Barrera García Queremos ofrecerte un espacio para compartir tus problemas Para que nos manifiestes tus inquietudes, tus angustias Aquellas situaciones que están afectando tu vida Y nosotros te daremos herramientas prácticas de cómo afrontar estas situaciones de tu existencia De una forma sencilla abordaremos temas tales como La vida en familia El duelo La ansiedad El estrés La relación de pareja Esperaremos entonces que estés con nosotros para brindarte diversas herramientas Desde la experiencia y el conocimiento profesional Todo bajo la luz de la fe Realizaremos entrevistas con personas, con gente de la comunidad Y escucharemos también la opinión de algunos invitados sobre los temas del día Que iremos tratando y te iremos desarrollando a lo largo de nuestros programas Por ello, te invitamos que a través de las líneas telefónicas De los correos, de las redes sociales Te comuniques con nosotros Compartas tus inquietudes Estaremos atentos a escucharlas Te invitamos a compartir siempre con nosotros En este, tu programa Espíritu y Vida Un espacio para el bienestar integral La pregunta del día Es ¿Qué es la salud mental? ¿Qué importancia tiene la salud mental para ti? ¿Y cómo cuidas tu salud mental? Fíjense amigos que según el diccionario de la Real Academia La salud es, entre otras cosas Un estado en que un ser ejerce normalmente todas sus funciones La libertad particular de cada uno Un estado de gracia espiritual E inclusive la salvación Una persona mentalmente sana Es alguien capaz de mantener una actitud adecuada Hacia sí mismo y hacia las personas a su alrededor Que es capaz de desarrollar sus potencialidades Es alguien que desarrolla su creatividad Pero sobre todo es alguien que es capaz de amarse a sí mismo Y amar a los demás Mira Gerardo, sabe que la Organización Mundial de la Salud Habla al respecto Es un estado de bienestar en el cual el individuo Es consciente de sus propias capacidades Puede afrontar las tensiones normales de su vida Puede trabajar de forma productiva y fructífera Y es capaz de hacer una contribución a su comodidad Es que en otras palabras La salud mental significa ser feliz Y tratar de hacer feliz a las personas a nuestro alrededor Es decir, tratar de hacernos felices Y trata de hacer feliz a los que están junto a ti De hecho, el más grande enemigo que podemos tener nosotros es la forma en que vivimos Nosotros mismos tenemos en ocasiones malos hábitos Y esos hábitos y esos hábitos pueden conocernos a vicios Vicios que atacan nuestra propia salud, nuestra vida, la vida de los otros Y eso implica entonces tener evidentemente que encontrarnos en unos espacios como este Para ir buscando la forma de mejorar Y la forma de irnos encontrando con nosotros mismos A través de nuestras experiencias De unas experiencias que pueden ser las mejores Si están directamente relacionadas con Dios Emerson, es tan importante este tema de la salud mental Que inclusive el estado físico La salud física se ve involucrada y se ve afectada por la salud mental Hay cantidad de enfermedades, cantidad de problemas de salud Por ejemplo, la diabetes, el cáncer La hipertensión arterial, las enfermedades cardiovasculares Las enfermedades cerebrales Que o son causadas por un estado emocional O son empeoradas por este estado emocional E inclusive los tratamientos que se hacen para estas enfermedades Pueden ser más difíciles si la persona está en un estado emocional inadecuado Es decir, si la persona no tiene salud mental De hecho, como bien lo dice Gerardo La salud mental implica un equilibrio emocional y corporal Pero también implica la relación con nuestra vida espiritual Y la vida espiritual es encontrarnos en paz con nosotros mismos Encontrarnos en paz con el otro Encontrarnos en paz con Dios Es desde Dios donde encontramos esa paz Es desde Dios donde podemos encontrar ese equilibrio emocional Es en el encuentro consigo mismo A través del reconocimiento hacia nuestro ser Como dice la palabra Es el encontrarnos y el amarnos Cuando nos amamos, nos entendemos, nos conocemos Podemos reconocer que el equilibrio entre espíritu, cuerpo y mente Nos llevará a un estado de placer O por lo menos de felicidad Y eso implica entonces tener una muy buena relación consigo mismo, con los demás y con Dios El más grande modelo de salud mental El ejemplo mayor de salud mental Es el mismo Señor Jesucristo Y Él a nosotros nos invitaba a amar a los demás Y amarnos a nosotros mismos Es decir, ama a tu prójimo como a ti mismo Eso significa que hay que amarse Que hay que quererse Que hay que cuidarse Y sobre todo que hay que aceptarse Y aceptándonos Y aceptándote tú Aceptándome yo como soy Aceptamos también a las personas que están a nuestro alrededor Con todas sus características Con todas sus diferencias Porque en las diferencias es que nos hacemos grandes Por eso los invitamos a que compartan con nosotros Sus inquietudes Sobre este tema Y sobre los otros temas Que vayamos relacionándonos A lo largo de Espíritu y Vida Pueden escribirnos al correo DemiCúcuta ArrobaGmail.com Comunicarse aquí con la emisora A través del 313-2337-281 O al 589-3106 Estaremos atentos en Espíritu y Vida A orientar Y a encontrar con ustedes Ese Refugio Ese camino Ese bienestar Que es en donde se relacionan nuestras emociones Nuestra mente Y nuestro cuerpo Por eso quisiéramos pedirte que Hasta el próximo programa Revises cómo está tu vida Cómo está tu salud mental Cómo te sientes Con respecto a tus emociones Qué problemas Qué situaciones Te están afectando en este momento Qué cosas están impidiendo Que tú tengas una adecuada salud mental Que te relaciones bien Con las personas a tu alrededor Cómo está tu vida en pareja Cómo está tu vida familiar Cómo está tu relación con tus hijos Pero Especialmente Cómo está tu relación con Dios Cómo está tu paz espiritual Y que nos compartas Para el próximo programa Cuál es tu experiencia Y cómo te sientes al respecto Damos gracias al Señor Por permitirnos iniciar Con ustedes Este espacio Espíritu y Vida Por ello Hoy Hoy a través de la intercesión De nuestra madre La Inmaculada Virgen María Rogamos Para que este espacio Junto con ustedes Este Plagado de bendiciones Y que nos permita Encontrarnos A nosotros mismos Para que tú Con tu familia También te encuentres Y llegues a ese estado De bienestar Ese estado En donde Dios Nos lleva de la mano Nos lleva hacia el corazón Nos lleva hacia el encuentro Con nosotros A ese amor Que Cristo mismo Nos exige Para amar al prójimo Hay que amarnos A nosotros mismos Te reiteramos La invitación A que nos acompañes Nuevamente A que nos sintonices Nuevamente En espíritu y vida El espacio De la salud mental Y el bienestar integral Estuvimos con nosotros Contigo Acompañándote El doctor Emerson Amit Barrera Y el doctor Gerardo José Rodríguez Médico, psiquiatra Y psicoterapeuta Hasta pronto Chao ¿Tienes conflictos En tu vida? ¿Te cuesta afrontar Tus problemas? ¿Hay dificultades En tu relación De pareja Y de familia? Un espacio Dedicado a la salud mental Y el bienestar integral No te pierdas Espíritu y vida El programa En donde encontrarás Ayuda Para aprender A ser feliz El bebé Un espacio Sonido Sonido Un espacio Sonido Sonido